Otro pregunto que será de ti, que tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero te olvido recordar, lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los deportimientos Mi dictador y el no dejarte ir, debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte ¡Espera! 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 ¡Hasta la buena gente! ¡Hasta la buena gente!